Por amor Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de la mariposa los colores de creya Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se ven todo por amor Por amor Y te dé toda la vida mientras viva Por amor no he perdido por amor, por amor, por amor 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 Por amor